Buen día, Nicolás. Información en vivo desde Palacio de Gobierno, donde, como tú bien refieres, en breves momentos la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomará juramento al nuevo jefe del gabinete ministerial, quien estará en reemplazo del saliente Alberto Oparola, para comentarte que más temprano, acerca de poco más de media hora, comenzaron a llegar los ministros de Estado, entre ellos el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio D. Martini, también la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, también el ministro de Defensa, Walter Asturillo, el titular de la cartera del interior, Víctor Torres, entre otros. Ellos llegaron entrando por la puerta que está a la altura de la estación, de están parados. Hay que mencionar que ellos ingresaron en el momento con su ropa formal, para lo que es la ceremonia de juramentación que será dada en este recinto, pero nos mencionan también algunos colegas que se vio algunos que traían lo que es el facín para esta ceremonia, lo traían algunos como portándolo para que luego lo que serían colocados, se lo colocarían para lo que da la ceremonia. Ahora en estos momentos nos están a todos, nos estamos todos agrupando y ha llegado una mayor cantidad de medios de comunicación. No nos dan detalles de a qué hora sería la ceremonia, pero ya nosotros creemos que es en breves momentos porque ya nos estamos todos acomodando para que de una vez se dé lo que es esta juramentación y lo que podamos de una vez verificar cómo va a ser la recomposición del nuevo Gabinete tras la salida del premier Botarola por este escándalo que se trató por la difusión del audio. Junto allá, diré, sin miedo, al parecer ya están haciendo las pruebas de sonidos correspondientes, así que en breves instantes sabremos al final quién será el nuevo jefe de Gabinete. Es el panorama que tenemos hasta esta hora, en estos momentos, informo yo, Feliz Revivia, para éxitos a mí, menos noventa y cinco punto cinco. Muchas gracias por...